Con seis licenciaturas, cuatro maestrías y el bachillerato reconocidos como programas de calidad, el sistema de universidad virtual consolida el liderazgo que ostenta desde hace dos décadas en el desarrollo de la educación a distancia. Así lo detalló al rendir su informe 2016 la rectora del sistema de universidad virtual, María Esther Abelar Álvarez. Actualmente, el 94% de la población estudiantil está inscrita en programas educativos de calidad. La capacidad de cobertura geográfica del sub queda manifiesta por la cantidad de municipios en los que está presente para cubrir la totalidad del territorio nacional. Cada vez más se afirma la modalidad como la estrategia más viable para lograr que la gente de zonas alejadas acceda a la educación superior. Lo cual significa no solo un modo más económico y equitativo de atender la demanda, sino también una manera de llevar a las regiones a su plena integración en la sociedad del conocimiento. Además, 12 profesores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 50 docentes cuentan con perfil PRODEP y el 93.62% de los profesores de carrera cuentan con posgrado. El Sistema de Universidad Virtual mantiene presencia en 108 municipios de Jalisco, 32 entidades de México y 10 países. Como parte del programa de universidad incluyente, hay 40 alumnos con alguna discapacidad y 46 de grupos étnicos. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Itzco Altonatiu Bravo Padilla, felicitó al Sistema de Universidad Virtual por sus logros en materia de calidad educativa. Pidió, además, que en este sistema se retome la perspectiva de la educación continua. El Sistema de Universidad Virtual ha tenido la capacidad de adecuarse para aportar en todas las esferas de desarrollo de la universidad. Me explico. Aporta en los dos grandes niveles educativos que atiende la Universidad de Guadalajara. Atiende en el nivel medio superior a través del programa de bachillerato general de competencias interdisciplinarias y también aporta a través de su participación en las licenciaturas que conforman el espacio de educación superior y el posgrado. Bravo Padilla anunció que buscarán que el sistema de universidad virtual pueda contar con una sede en la que todo el personal no esté separado en distintas oficinas y que cuenten con un espacio idóneo para sus labores, lo cual fue recibido con aplausos por los trabajadores presentes. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos.